Si no quieres aguantar y te quieres liberar Un televisor que entiende tu transistor Y siento unas cosquillitas por los pies Prepárate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha al floratón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la represión que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Que entiende tu transistor Y siento unas cosquillitas por los pies Prepárate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha al floratón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la pasión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Música Si te importa el que dirán y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Solo se vive una vez Música Si te quieren amargar con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Música Prepárate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Música Quítate la represión que caramba Suéltate la pasión que caramba Solo se vive una vez Música Dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Música Quítate la represión que caramba Suéltate la pasión que caramba Solo se vive una vez Música Solo se vive una vez Música 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 Música